¿Quién fue Luis Minia dentro del hospital? ¿Quién fue la estructura represiva en el hospital Posadas? Bueno, Luis Minia es un integrante del grupo SWAT. El grupo SWAT es un grupo parapolicial que trajo el coronel médico retirado Ricardo Esteves en el mes de julio del año 76 a tomar un hospital nacional a reprimir, a secuestrar, a torturar y a asesinar trabajadores de la salud. Igual, nada, esto es Luis Muña, pero esto es abrir una puerta a todos los demás. ¿Y qué pasó la madrugada del 28 de marzo de 1976? El 28 de marzo del 76 el ejército y la aeronáutica toman militarmente el hospital Posadas apostando un tanque de guerra en una rotonda que había en la puerta del hospital hacia lo que es el hospital nacional. Quiero decir, porque parece muy loco, pero el hospital funcionó normalmente siempre. Nunca el hospital dejó de trabajar ni de atender. Y en el medio de toda esta cosa, la toma del hospital, casi 150, 200 trabajadores detenidos, algunos llevados a coordinación federal, otros a Devoto, a Olmos, otros con la obligación de dejar el país, bueno, familias desintegradas, esto, mucho dolor. Me contabas antes, fuera de cámara, la simultaneidad que había entre el accionar represivo y el funcionamiento normal del hospital. Me gustaría que lo cuentes. Esto, el hospital no dejó de funcionar nunca en ningún momento, pese a que, por ejemplo, este grupo SWAT pateaba puertas, entraba a quirófanos, a lugares de áreas restringidas, con armas, maltratando a profesionales, a pacientes, a todo tipo de trabajadores. Pero bueno, el hospital siguió funcionando normalmente a tal punto que cuando empiezan las desapariciones, todos nos preguntábamos por qué no se podía llegar a determinado sector del hospital. Bueno, muchos años después comprobamos que a ese sector del hospital no se podía llegar porque estaba el centro clandestino que funcionó dentro del hospital, donde Luis Muña trabajaba, de alguna manera, ¿no? El chalet. El chalet. Bien. Y, contame, Luis Muña provenía de las fuerzas parapoliciales, incluso anteriores, ¿no?, de la dictadura. Él era un tipo muy joven en ese momento, tenía 20 o 21 años, creo que es del año 54. O sea que probablemente este haya sido su primer trabajo formal. Y sí, no sé cómo llegó a integrar ese grupo parapolicial, pero tuvo ese nombramiento. Y contame quién fue tu papá, Jacobo Chester. Mi papá era uno de los tantos trabajadores que había en el hospital. Nada, un buen tipo, un tipo muy querido, muy amigable, muy amigo de sus amigos. Y nada, un trabajador no dispuesto a permitir este tipo de atropellos. Y, bueno, eso. Pagaron caro. ¿Y cómo fue su secuestro? El secuestro de mi papá se produjo en nuestro domicilio. Entraron rompiendo puertas y ventanas a las 3 de la mañana. Robaron todo lo que pudieron, nos golpearon, nos vendaron, nos ataron. A él se lo llevaron. Y nada. ¿Y tu papá apareció muerto? El cuerpo de mi papá apareció en el Río de la Plata. Lo encontró prefectura en ese momento. A nosotros nos dieron el certificado de defunción un año después. Pero nunca nos entregaron el cuerpo. Ese cuerpo fue a parar a Chacarita, como NN. Bueno, cuando nosotros llegamos a hacer todo el recorrido, ya había ido a Osario Común. Así que, imposible recuperar esos restos. Fueron 11, ¿no? Los desaparecidos. 11 desaparecidos del Hospital Posadas. La mayoría secuestrados por el grupo SWAT, donde Muña accionaba. Eso es lo que se pudo comprobar. Eso es lo que se pudo comprobar. Sí, sí, claro. En Muña, esta aplicación del 2x1 se le hace a él en una causa por secuestro y torturas, que ahora se iba a elevar otra por asesinato, porque en esa de secuestros y torturas se probó que además hubo asesinato. Por lo menos en dos casos seguros, que es el caso del doctor Jorge Reutemann y el de mi papá, donde él fue reconocido como uno de los secuestradores. Hay muchas lecturas técnicas, digamos, sobre el fallo de la Corte, pero por sobre ellas también hay una lectura política, digamos. ¿Vos qué valoración haces sobre este fallo? El fallo, la verdad es que para nosotros es muy doloroso. Son más de 40 años que estamos en la calle haciendo un camino por memoria, verdad y justicia. Este es un paso más. Digo, vamos a seguir trabajando en esa dirección y no vamos a bajar los brazos hasta que no se cumpla la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Pero la verdad es que la Corte nos podría haber ahorrado esta vergüenza internacional de liberar a estos genocidas, que además por crímenes de lesa humanidad. Tenés una lectura más fina en relación a por qué estos tres jueces de la Corte fallaron en este sentido, contrariando la política de derechos humanos precedentes. Entiendo que hay una devolución de favores al gobierno que tiene que ver con la no jubilación de una y el nombramiento de otros dos. Pero bueno, nada, vuelvo a decir, podrían haberse lo ahorrado. La verdad es que es difícil de pensar y de entender que liberen a esta clase de criminales, de genocidas por delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Sacar un artilugio de la galera para abrirles la puerta es incomprensible. Semanas atrás entrevistamos a Carlos Loza, que es un trabajador de la Administración General de Puertos, que estuvo detenido clandestinamente en la ESMA. Y él hizo parte de la querella de justicia allá y él resalta que la dictadura militar tuvo el objetivo de destruir colectivos de trabajadores, principalmente. Digo, lo que sucedió en el Hospital Posadas es como un ejemplo gráfico. Totalmente. Totalmente. Muy importante. Todo lo que eran vínculos solidarios, sociales, asambleas, por supuesto, sin lugar a dudas. Vos sos trabajadora del Hospital Posadas, sos afiliada a ATE, también lo era tu papá. Sí. Y bueno, integrás la Comisión de Derechos Humanos del Hospital. Hoy Dirección. Hoy Dirección de Derechos Humanos. Hoy Dirección. Nos gustaría saber qué hace la dirección. Bueno, en principio, hacemos muchas cosas. En principio, tenemos fundamentalmente la misión de llevar adelante todos los juicios que podamos. Somos creyentes y vamos a seguir siéndolo en todas las causas en donde se trabaje, por la verdad, la memoria y la justicia. Tenemos dos actos importantes que hacemos al año, todos los años. Uno es el repudio a la toma militar del hospital y otro es el homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos. Y después tenemos infinidad de actividades. Charlas, visitas guiadas, proyecciones de películas, biblioteca ambulante. La verdad es que trabajamos mucho. Bueno, Sulema, te agradecemos mucho la presencia. Gracias a ustedes por el espacio. Y los felicito por el espacio. Está buenísimo. Muchas gracias.